hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes el tema de los animal brutales moradores de las alcobas o más bien llamados visitantes de dormitorio pues ha sido estudiado muy poquito por la ciencia pero lo cierto es que ya desde la edad media pues se hablaba de todo esto y de esta movida podrían ser de fobias que nosotros pues proyectamos directamente en lo que entendemos que es la realidad podrían ser auténticos marcianos que vienen a ver algo que tenemos y que ellos necesitan hay cantidad de teorías y que he tratado de resumir en cinco puntos con una anécdota además en particular en el punto número 2 que creo que son bastante interesantes y además quiero incluir una cosa que sería pues casi el comodín del público pues para saber si tenéis alguna otra posible solución a este tema o básicamente bueno pues ya para finalizar pues saber vuestra opinión con cuál os quedaríais con qué opción no así que bueno pues sin más ni más y teniendo en cuenta que siempre aparecen los sudores fríos la sensación de que no te puedes mover pero siempre si los ojos quizá pequeños sonidos pero normalmente pues una sensación de que te están mirando una escopaestesia y de que el espacio y el tiempo mismo pues se han detenido mientras que a ti te está pasando eso bueno pues sabiendo que todo esto ocurre mientras que pasa la presencia de un visitante del dormitorio en tu vida pues vamos a ver las teorías la número uno ya os las he contado mil veces y además tiene diferentes variantes son seres ajenos a la tierra o lo mismo dicho vamos se dice de la misma manera es que hay que decirlo bien claro extraterrestres que parece que da palo decirlo pero no 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 marcianos marcianos como queráis llamarlos no y que estarían visitándonos por la noche para observarnos para más bien estudiarnos y para analizar también nuestros sueños nuestros recuerdos como reaccionamos ante el miedo nuestro umbral del miedo muy interesante sin ninguna duda esa teoría la he observado en una cantidad de casos que son ingentes son los emails que tengo acumulados bueno pues la cantidad es que no os podéis ni imaginar la cantidad de incidentes que ha habido alrededor del mundo personas que no se conocen de nada y que no sabían nada de este tema pero que me cogen y me dicen oye vicente mira tío que me ha pasado esto y vi el otro día un programa tuyo y es que me ha pasado algo similar y no sabían nada de esto seres con ojos almendrados normalmente grises uno delante de la cama y otros dos a los lados y con posibilidad incluso de tener una bueno pues una una cantidad de pues podríamos decirlo así con esta expresión de interacción contigo que podría ser máxima incluso llegando a la abducción bien la teoría número 2 estaría apuntando a que en realidad serían como proyecciones de nuestra mente de nuestra mente en nuestra matrix en donde estamos viviendo y que tiene acumulados recuerdos y aquí viene la anécdota de una persona muy allegada a mí y que bueno pues tiene la mala leche de que bueno pues su madre se muere no y entonces claro bueno pues tienen que empezar a recoger las cosas de la casa y a ella le recoge sale le toca pues recoger lo que es la ropa y dice bueno y qué hago yo con todo esto lo llevo a la curroja mañana no bueno y le toca además quedarse a dormir en la casa en donde falleció su madre bueno pues por la noche de pronto abre los ojos está durmiendo se levanta lo que es cada uno de sus párpados observa la puerta de la habitación y ahí está su madre mirándola a ella y diciéndola pero quién eres tú para recoger mi ropa y llevártela de mi casa y ver cómo además de a pasos y se marcha una proyección de la tristeza que le pudo dar esa bueno pues esa muerte ese fallecimiento teoría número 2 teoría número 3 desde uno a mí no me gusta mucho decir esa palabra pero es una una cosa sería casi esotérica no que los visitantes de dormitorio pues serían seres queridos que nos dejaron en esta vida y que se proyectan pero en nuestros sueños lo estamos soñando y ahí esto ocurre porque nuestra mente está muchísimo más activa que cuando estamos despiertos cuando soñamos nuestra mente no para de funcionar a nivel eléctrico y pues vendrían los fantasmas pues simplemente para volver a vernos o incluso a comunicarnos algo que se les quedó en vida por hacer comunicarnos algo que es importantísimo y que no se pueden ir en paz a donde sea a donde vayamos cuando fallecemos y que además nos es imposible comprender desde este plano del espacio y el tiempo teoría número 4 una teoría es que estos moradores pues nada pues son como almas pero que están como atormentadas es que no se pueden ir y para nada y de hecho incluso pues incluso pueden ser seres que no podríamos entender pero que sí que se las denominaría como demonios que intentan susurrarnos en sueños cosas para encaminarnos hacia el mal serían seres que básicamente espirituales que no podemos entender pero que están ahí para encaminarnos hacia un espanto que vayamos a hacer en vida nosotros y ahí los vemos como visitantes de dormitorio punto número 5 podría tratarse de una enfermedad mental efectivamente pasajera que te pasa en algunos momentos de los momentos de tu vida y que nos hace ver y sentir y sentir cosas que no están en nuestro cuarto que no están ahí pero que nuestros ojos perciben como perfectamente reales en esta matrix en donde estamos aquí pues andando y caminando cada día que nos levantamos serían como enfermedades que bueno pues que vienen y que tienen solución porque nuestro mismo cerebro pues las ataca y ya por eso no volvemos a vernos a verlos no volvemos a verlos en más ocasiones en más puntos de nuestra vida y aquí está el comodín del público vamos a llamarlo así un fallo en matrix directamente qué esto que estamos viendo esto lo que es el hidrógeno el nitrógeno el lapicero este lo 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 físico pues nos creamos que es físico pero sea realmente sea una simulación impresionante y algo falla en esa simulación y se presenta de esa manera bueno aquí quedan las teorías lo interesante sería pues saber las opiniones que tenéis al respecto y si os quedáis con alguna repito la primera los cacho marcianos que para mí y es mi opinión personal es la más plausible la número dos pues proyecciones de nuestra mente que tiene acumulados recuerdos que suelen ser además pues recuerdos que no hemos podido superar la tercera visitantes de dormitorio en donde vienen a visitarnos para comunicarnos como espíritus no a comunicarnos algo que se nos hace imposible de entender no pero que tienen que tienen que decirnos mensajes la cuarta que serían como entes igual que existen los virus las bacterias o los animales pues que también vaya aquí en la tierra también existen entes demoníacos que vienen a decirnos cosas que son malvadas y la quinta que sea pues una enfermedad ni más ni menos que mental y que ocurre como tantas cosas pasan en nuestro cuerpo que aún no podemos comprender bueno pues aquí está este pequeño programilla que quería hacer sobre estas teorías sobre los famosos visitantes de dormitorio con el comodín del público que es el fallo en el matrix en donde todo es una simulación y estos bichejos que vemos pues resulta que son como bueno pues otros usuarios que estarían entrando en nuestro videojuego particular particular tremendo bueno pues nada más espero que os haya que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en los comentarios y si podéis darle al like y a suscribiros y tal pues os lo agradecería muchísimo y tal y es que eso es que lo tengo que decir me da un poco de vergüencilla pero bueno pues es así y nada pues muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós y y y y y y Gracias.